La disco buscaba, quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoque facilito, me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore